María tiró un hotel y ha instalado paneles solares y batería EDP para reducir sus facturas. Lo que fue bueno para Miguel, que se inspiró en María. Y también instaló paneles en su concesionario, logrando una mayor estabilidad de precios. Y fue bueno para Mauro, que hizo como Miguel. También instaló en su tienda aumentando así su rentabilidad y se ha convertido en un ejemplo de sostenibilidad. Como el Hotel de María, que sin darse cuenta, también lo ha hecho. Porque cuando eliges lo mejor para tu empresa, eliges lo mejor para todos. Instala paneles solares y batería EDP sin inversión inicial y ahorra hasta un 30% en el consumo eléctrico. Si EDP elige la Tierra, las empresas eligen la energía solar EDP.